Mujer de pura amaldad Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Yo la quiero con el alma y el alma nunca se mueve Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Yo la quiero con el alma y el alma nunca se mueve Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Si acaso me mata el vicio, me tiran con mi acordeo Si acaso me mata el vicio, me tiran con mi acordeo Este pato que aburrido, tengo que tomar el ron Este pato que aburrido, tengo que tomar el ron Llorar a mi madre, cuando esté tendido Llorar a mi madre, cuando esté tendido Pero algún amigo de mi yo, tiene que acordarse Pero algún amigo de mi yo, tiene que acordarse Por eso lleva en la pena, musical de aquí de allá Por eso lleva en la pena, musical de aquí de allá Llorar a mi madre, cuando esté tendido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.